hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis de verdad que es harto de obras todo y hasta hoy hasta los kinder sorpresa de verdad que bombazo de esfuerzo de dinero y de todo que merece la pena mirar ya está el solo puesto y no veréis más vídeos la obra de verdad estoy ya hasta como digo hasta los kinder sorpresa hasta los dos kinder estoy poniendo rodapié pintando y ya el próximo vídeo yo lo que quiero mostrar los padres y ya el próximo vídeo muestra los padres estoy ya un poquito alto y gastándome dinero a tope que me dio mi mujer niño llévame a un sitio caro y le lleve a la gasolinera porque no tengo un duro que va a broma hombre hay que reírse un poquito en fin señores un vídeo corto que hace 8 claves para tener una buena cría en el 2018 escucharme esto es muy importante para mí fundamental hacerme caso en hacer un poquito de caso porque es muy importante primero adaptación los paros entre antes de nuestro aviario mucho mejor yo nada más que termine esto la semana que viene os prometo que tengo que ir ya todos los pájaros todos todos que la semana que viene pero estoy corriendo ahora hace calor vamos a aguantar un poquito porque hace calor se puede aguantar todavía la muda pero el frío debería pasarlo en nuestro aviario para que se adapte al microclima esto lo estoy limpiando mira lo que tengo hoy de jaula que para que hay una bomba limpiarlo todo esto sé que la semana que viene limpio limpio el lunes hasta esto impecable muy importante que pase el frío nuestro viario para que se acostumbren nuevo al nuevo clima y así no hacen farsas mudas ni se viene el sistema inmunológico abajo dos la iluminación sinceramente honesto de discrepa con mucha gente y yo sigo pensando lo mismo mira de ventana le aquí para mí como la iluminación natural no hay ningún encelante mejor que ese o lo digo de verdad mejor que la iluminación natural no hay nada sin que iluminación muy importante si es de artificial porque no hay pues pero si podéis natural es lo mejor tercero ventilación ya dije ya conté lo de los paros porque empezaron con la canaricultura el primer canta raza de cantos fue roles porque se cogían los mineros de alemania y lo metía que son muy sensibles a las cápitas por eso la ventilación muy importante no darle el viento directo porque es malo también pero extrae el aire por lo menos cargado porque se ponen malo cuando se escucha el paro también puede ser de alma es la cuarta alimentación fundamental lo que no como mucha gente que yo critico soy antiezo y coge te compro un paro de 500 euros por ponerte un ejemplo que yo no me voy a gastar nunca eso me gastaré 499 es broma no me gastaré dinero pero la alimentación es mejor que el pájaro es decir nosotros tenemos que tener buenos paro pero no después darle de lo peor que hay mucha gente así por favor cuida la alimentación en la quinta el quinto no abusar de los medicamentos muy importante lo digo lo repito y lo diré si va a mirar rodapié si vais o veis pájaro malo lo mejor que la analice un veterinario repito un veterinario nosotros podemos tener idea yo puedo tener algo de idea yo pregunto pero a mí a mí yo digo yo digo que a mí me me analizan la jefe lo digo sin de estos seis limpieza y piojillo como no entre el piojillo en la temporada malo sabe por qué tiene esto aligatado porque yo le he sobrado todo esto distrón lo limpio con distrón esto lo voy a pintar esto y lo limpio con distrón esto va con un pete pero es que piojillo no entra no entra ni aquí porque ya me ha entrado porque me ha entrado los malos lo eliminé pero ya este año no me vuelve a pasar y te la mosquitera ni gorriones y ya diré pavieta donde viene también los piojillo que no tenía ni idea hasta que lo vi con mis propios ya lo veréis en otro vídeo 7 que nadie lo hace repito cuarentena cuarentena los pájaros nuevos por esto adaptación y cuarentena pájaros nuevos cuarentena y después lo viario que no viene una enfermedad y se corre como la pólvora y después vienen las penas cuarentena que no pasa nada tener 40 por eso he dicho entrante estén mejor porque se adapta lo damos la cuarentena aquí por si observamos si está malo si tiene piojillo que puede venir uno con piojillo sin querer por ejemplo de un concurso aquí que no es que tenga el nuestro que lanzar tan el concurso lo tenemos aquí y adiós por eso porque los pájaros que van a concurso vienen aquí en cuarentena no van todos juntos y la prevención de enfermedades nada más yo lo digo prevención de enfermedades sobre todo pájaros que vemos malos paro que vemos malos retirarlo paro que vemos el chapao que no se mueva quitarlo que por cierto ya me pongo yo estos paro es normal demasiado estos paro está están sano sano con el pienso las cosas como son yo estoy muy contento con el pienso lo tengo que decir hasta los pájaros de 10 se ve ya aquí algunos masillos que ya los vamos a poner a concurso señores seguí esta recomendación que yo siempre lo digo que lo hago para ayudar o en es bueno señores muchas gracias por ver cana hasta otro amigo de los canarios hasta otro youtube un saludo y el próximo día ni voy a subir final pondré ya los dos aviarios completo con jaula para que lo veáis como está todo terminado hasta luego y muchas gracias por estar ahí adiós un saludo Gracias por ver el video.